Detente ahí, cuando él te dice a ti que quiere entregarte algo, que si él tiene que entrar al hotel, dase al parqueo, perdón, al restaurante, está dentro del restaurante, pero tiene salida directo al parqueo y el parqueo está prácticamente al frente del aeropuerto internacional de Punta Cana, es una vía de escape perfecta. Manda a otro, no, 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 manda a otro, es muy tenso realmente. Y él andaba en el carro de... Pero esa dama no es la madre de sus hijos. No, no, esa dama no es la madre de sus hijos. El otro sospechoso que ustedes dicen va saliendo ahora hacia el parqueo, entonces la policía va y lo detiene, eso estamos hablando como hora y media después. Y cuando él sale, porque él no estaba dispuesto a entregarse a la policía, él hizo alusión a la estupidez que había cometido hacia el parqueo, pero ahí yo me doy cuenta de que él está muy golpeado, él está realmente golpeado. Fernando Placeres, que fue el colega comunicador que se vio involucrado en el proceso de entrega de Jorge Luis Estrella, sufrió un accidente hace ya, digamos, más o menos un día, ¿no? Y de inmediato comenzaron las teorías conspirativas en torno al hecho. Él desmintió categóricamente que tenga que ver esto con su proceso de entrega de Jorge Luis Estrella, pero lo tenemos acá ya para hablar de este caso largo y tendido, comenzando con el sospechoso accidente. Cuéntanos de eso, Fernando. Bien, bueno, gracias a Neudi por la invitación a tu canal. Y a todo el trabajo que hace de contenido. Sí, realmente nos preocupamos todos. El accidente ocurrió, hoy es viernes, ocurrió antes de ayer, ya a eso de las 10, un poquito antes de las 10 de la noche, iba a regresar a un compañero de trabajo a su casa y un Kia negro se estrelló contra mi vehículo. No fue un Sonata esta vez. No, un Kia negro y con los vidrios tintados. Naturalmente, a Neudi, como comprenderá, nos preocupamos todos. El propio Coronel Poché, que fue quien recibió al asaltante del Popular, a quien yo le entregué, el sospechoso, digamos, pues se movió de inmediato al lugar, inmediatamente, en cuanto le dijeron que se trataba de mi vehículo, que es un vehículo muy conocido. Y allá en Punta Cana, también los demás coroneles. Y la gente se aglomeró rápido, pensando, porque me conocen mucho allá en la zona, por el tiempo que llevo allá en los medios, que podía ser un ataque o algo por el estilo. Pero con rapidez, a Neudi. Y la verdad es que nosotros nos dimos cuenta, primero, que quien iba manejando el Kia, llevaba una niña de cinco años. Segundo, se le atravesó otra camioneta y él, para esquivarla, se tiró hacia mi carril y me golpeó. Lo que pasa es que la gente, cuando llega el 911 y me ve que me están atendiendo, para un golpe menor, pues ya comenzaron las especulaciones. Pero yo rápidamente desligué. El asunto no me parece que tenga nada que ver con los hechos del viernes pasado. Y denos entonces al hecho en sí, por el cual, básicamente, la gente hizo esa loca conexión, por así decir. Punta Cana, una pregunta. O sea, el tema de cómo se da la conexión de la policía. Porque lo último que se planteó es que Manuel, el primo, fue quien quizás le dio la información a la policía. Porque se dice que el proceso de entrega de él fue como tan complaciente, tan condescendiente, dista mucho del trato a Richard Estrella y al joven Beliar, que ya no están entre nosotros. Entonces, eso dio pie también a mucha conjetura en ese sentido. ¿La policía realmente tenía contacto con Jorge Luis previo a la grabación del video? Bueno, lo que yo pude constatar es que la policía sí sabía que él estaba en Punta Cana desde el jueves en la noche. Porque él tuvo actividad, aparentemente, vía su celular y lo detectaron en la zona de Bávaro. Entonces, inmediatamente, el coronel Poché, que es el jefe de la policía allá, detuvo todas las unidades de la policía que estaban asignadas para diferentes funciones y montaron un operativo desde el jueves en la noche, persiguiéndolo. ¿Qué pasa? Lo que parece plantear todo lo que ha venido después a Neudi es que él pretendía salir, evidentemente, por el aeropuerto internacional de Punta Cana. Una locura para mí, ¿verdad? Porque creo que hay otras alternativas. Uno piensa que se van ahí en Yola, qué sé yo, por Haití. Pero en ese aeropuerto, una persona que ya está previamente en persecución es mucho más difícil. Entonces, en la noche, la policía amanece. Por eso, cuando ellos llegan donde mí, tanto Jorge, a mí me parece que no había dormido tampoco, por lo que pude conversar con él, como los coroneles, no habían dormido y lo andaban persiguiendo en la noche. Ellos aparentemente no sabían. Solamente lo que me dicen los coroneles cuando llegan Diclo, que es el regional, el del Dicrim, Dipré, el propio Poché, es que ellos están dándole seguimiento al celular, le hicieron actividad en Bávaro y en la mañana lo detectaron que estaba ahí en Blue Mall, Punta Cana. Por eso se presentan al lugar. Ellos no saben que yo estoy ahí, evidentemente, con él. Ahí es que ellos se sorprenden cuando me encuentran. Y hasta Poché, que me conoce, se molesta porque él dice que yo debía estar con un chaleco antibalas porque la situación no era cómoda a Neudy, pero resulta que a mí me contacta una persona que se preocupa mucho por Punta Cana y me dice, una persona muy conocida, que le tome la llamada a Giancarlo Veras Goico. Yo le tomo la llamada a Giancarlo, me dice que está concavada y ahí es que me dicen, no me dan detalles completos, me dicen que me mueva al Blue Mall, Punta Cana, que lleve cámaras, que hay una situación importante por allá. O sea, Jorge Luis no te contacta directamente a ti. No, él contacta a varios periodistas. Entre ellos, por una tercera persona, según lo que me dijo Cavada, contactó a Roberto Cavada, que está fuera del país, junto con Giancarlo Veras Goico. Entonces, ellos discuten. Como él está en Punta Cana, en Blue Mall, ya eso está rodeado, o la policía va para allá, se necesita un periodista en Punta Cana que puede entregarlo, porque Cavada pretendía mover un periodista desde Santo Domingo, porque él le había dicho, Jorge le había dicho, que si era a la prensa se le podía entregar. Parece que Jorge habló con varios, porque también habló con Iván Ruiz, como después pudimos ver él más adelante. Y ahí es que yo, como que buscan el perfil, y entonces piensan en Fernando Placeres, mi carrera original. O sea, tú no conocías a Jorge Luis Estrella. No, no, yo no lo conocía, yo ni sabía quién iba a entregar. Es tan así que cuando vamos hacia Blue Mall, el técnico mío, Denio Omar, habla con Giancarlo Vera para preguntarle si él quería que lleváramos una unidad de transmisión en vivo. Él me mencionó el popular. A mí lo que se me ocurrió fue que el presidente del Banco Popular o alguien iba a dar algunas declaraciones en Blue Mall. Yo no sé que está escondido en un baño de ese famoso restaurante en la segunda planta, el cabecilla del atraco al popular. O sea, él estaba escondido en un baño. Así es. Bueno, no es un lugar tan remoto, por así decir. O sea, creo que es un lugar que fácilmente la policía buscando como que iría ahí. Bueno, él estaba en la plaza, en Blue Mall. Él intentó moverse por varios lugares. Lo que pasa es que el operativo que montó Poché y la policía era muy efectivo. Esa es una ventaja que tiene Punta Cana. Usted sabe que siempre los oficiales que envían a ese lugar por el tema del turismo son oficiales bien entrenados. El propio Poché tiene entrenamiento en el FBI. Y le montaron un operativo muy fuerte a Neu. Entonces, por donde quiera que él se movía, veía policía. De hecho, él está en Sara, en Blue Mall, Punta Cana, un poco antes, en la mañana, 9, 10 de la mañana, y ve a Poché y varios oficiales más que están vestidos de policía, porque había muchos de civiles. Y entonces, ahí es cuando él se da cuenta. Asumo yo, ¿verdad?, que se le iba a ser imposible irse del país y decide entregarse y comienza a hablar con varios periodistas. Naturalmente, se entera también de que él le ha matado al hermano. Porque él se enteró allá, en Blue Mall, Punta Cana, del intercambio de disparos con Richard Estrella. Sí, aparentemente, ahí es donde él se entera. Fíjate que había una dama, que la policía no ha hablado mucho de esto, que la detienen allá en Punta Cana, cerca de mi vehículo, en el Supermercado Nacional de Punta Cana, y que tiene los pasaportes de él. Y él andaba en el carro de... Pero esa dama no es la madre de sus hijos. No, no. Esa dama no es la madre de sus hijos. Lo que tengo la información es que es una dama, pero ella tiene el pasaporte de él. O sea que él iba en el vehículo con Ezequiel, que es el que se entrega posteriormente de nuevo el lunes. Pero Ezequiel había sido detenido el mismo viernes allá por un comportamiento extraño que estuvo en Blue Mall. ¿Qué hizo Ezequiel de extraño en Blue Mall? ¿Eh? ¿Qué hizo Ezequiel de extraño en Blue Mall? No, cuando yo voy subiendo las escaleras que ustedes vieron en el video, que voy muy preocupado porque yo no sé que... No sabes... Jorge ha dicho que él se va a entregar y que está desarmado. Yo pienso que el hombre... Y ahí sí me habían dicho. Es uno de los atracadores del popular. Y ahí tú dijiste, ¡ay, coño! Cuando yo le vi los tatuajes a Neudi, fue que a mí me dio grima. ¿Por qué te dieron grima los tatuajes? Bueno, imagínese usted entrando a un baño en una segunda planta. El hombre está recluido. Le dicen que está todo rodeado. La policía va. Ya me habían dicho que había un 29. Ya, ya. Una orden de... De que vivo muerto, ¿verdad? Porque se trata de un atracador. Y el Estado no puede quedar tampoco como mano débil. Y entonces... Pero tú le viste los tatuajes y asumiste que él estaba armado y que él tenía la resolución de accionar y que tú te ibas a ver inmerso en un fuego cruzado. Yo, cuando voy subiendo la escadera, no tengo la información de que él se ha mostrado al país desarmado y de que ha dicho que se va a entregar. Yo no tengo esa información. Eso fue como 10 o 15 minutos antes. Yo salgo a las 11 y 47 de la mañana desde la emisora del grupo EV, donde trabajo. Arranco con la misión y él debe haber enviado el video apenas 1, 20, 25 minutos antes. Y ahí es que luego me dicen que ahí fue que se cambió la orden. Cuando ya vieron que él estaba desarmado y dispuesto a entregarse, pues como que la policía entonces como que dijo, bueno, pues entonces hay que tratar de tener más cuidado. El hombre no está en actitud violenta. Cuando yo voy subiendo a Neudi, primero esté en el baño, que es una estupidez propia de un novato. Si te vas a entregar, no te puedes recluir en un baño. Porque cuando entran los oficiales a un baño, lo que puede empezar es que tú estás armado. Tienes que salir a un lugar público, como finalmente yo lo convencí de que hiciera. Ah, porque tú vas al baño a convencer. Claro. Por eso es que usted ve el video que yo voy asustadísimo ahí al baño y le digo de fuera que la gente bromea, han hecho memes con eso. Le digo, Jorge, Jorge, es Fernando Placeres de parte de Cavada. Con eso han hecho memes por donde quiera. Y cuando él sale, porque él no estaba dispuesto a entregarse a la policía. Él dice que se va a entregar, pero a la prensa. Él está recluido en el baño. Y cuando él sale, lo primero que yo veo son los tatuajes. Y ahí es que yo caigo, que es el cabecilla. Pues yo estoy en el aire desde las 7 de la mañana hasta las 11. Yo no tenía todo, no me había podido detener a ver cuál era el que, de lo que estaba. Cuando yo le veo los tatuajes, yo pensé en la barba de inmediato. Y eso es como la máscara del Banco del Progreso, que eso realmente es lo que asusta, ¿verdad? Entonces, otra cosa, Neudi, también, el baño que él elige. Fíjate que no sé si él lo pensó, quizás subconsciente, tú que tienes conocimiento de psicología, pero es el baño ideal. Es un baño que está, Neudi, en un mezzanini, con una escalera que dase al parqueo, que no tiene que entrar al hotel. Dase al parqueo, perdón, al restaurante. Está dentro del restaurante, pero tiene salida directo al parqueo. Y el parqueo está prácticamente al frente del Aeropuerto Internacional de Punta Cana. Es una vía de escape perfecta. Cuando yo lo veo, yo dije, bueno, si me van a tomar de rehén, es porque ha elegido este baño, porque por aquí él sale directo al aeropuerto. Era una ruta perfecta. Esa es de la cosa que me preocupa. Yo le insisto que salga. Ahí tenemos unas conversaciones. Él acepta salir. Ahí hablamos un par de cosas. Él me pide un par de favores. Y entonces yo lo bajo hasta una de las mesas principales del restaurante. Y ahí me aseguro de que estemos de espalda a la pared. O sea, que no vaya a haber ningún disparo. Yo sé que a veces entre los militares hay gente que tiene diferentes intenciones. Los coroneles son grandes profesionales, pero había más gente ahí. ¿Viste algún francotirador por ahí? Me dicen que había unos gatilleros en el equipo. Yo no puedo decirte que los haya visto. Y luego sí me confirmaron. Un coronel me escribió. Un coronel muy conocido, muy efectivo, que él estaba en el bosque frente a Blumor Punta Cana. Y me mandó la foto inclusive. Y me dijo, mira, tú me los robaste. Porque si él intentaba salir, yo estaba aquí apostado y me mandó la foto de donde él estaba. Si tú te fijas, en Blumor Punta Cana, al lado está el Supermercado Nacional y ahí hay unas cuantas, unas cuantas áreas que son como de maleza, ¿no? De un bosque ahí. O sea, que estaba rodeado el lugar y él acepta bajar. Yo lo siento en una mesa larga en el restaurante. Le digo que si quiere algo para tranquilizarlo, porque lo noto muy nervioso. Yo pienso lo mismo que ha dicho alguien de tu equipo, que él tiene una disociación. Él no hace contacto visual, está muy inseguro, se mueve, se toca la cintura y esos son movimientos que tú no lo puedes hacer cuando estás rompiendo un grupo de militares. ni puedes estar como en una actitud de que te vas a escabullir. Entonces, yo lo agarro, lo pongo en la mesa larga, él no tiene cómo salir, lo pongo detrás de mí y estoy ahí agarrándolo y tranquilizándolo. Él me dice que va a tomarse un vaso de agua, le traen el agua a uno de los mozos, normal. La gente que estaba sentado ahí no sabía hasta qué momento después ya yo grabando, digo que estoy con el principal de los que atracaron en el popular. Entonces, ya tú sabes el juidero que se arma ahí, ¿verdad? Entre la gente que estaba por ahí cerca que se inquietó. Llega la policía y rumpe, muy profesionales, inmediatamente yo veo que anda el coronel Di Cló, que es un hombre, es el jefe regional, Di Pre, Poché, De Chang, ya yo me siento tranquilo, ellos me conocen y yo sé que son oficiales entrenados. Pero de todas maneras, como quiera, todo depende de lo que él haga porque él ha dicho que se va a entregar pero en ese momento es donde precisamente han ocurrido los problemas, ¿verdad? El momento de la entrega. Él se comporta adecuadamente, mantiene una actitud positiva y entonces los oficiales me dicen, me llaman placeres, ¿qué tal todo? Si él se va a entregar, él se va a entregar, mi responsabilidad aquí es preservarle la vida, lo que se le ha garantizado y ellos proceden y lo esposan y entonces lo sacamos hacia el parqueo. Pero ahí yo me doy cuenta de que él está muy golpeado, él está realmente golpeado. ¿Golpeado por qué? Porque la policía no tenía posesión de él previo a eso que tú has escrito, o sea, ¿dónde se golpea entonces? Él tiene un golpe en el tabique de la nariz que parece, que es una cortadura que parece más bien, no un golpe contuso, sino una cortadura pero profunda en el pómulo izquierdo. Entonces ya cuando yo estoy con él y me doy cuenta, ahí es que yo digo, Jorge, tú estás golpeado y él me dice, no, es un tema personal, es un tema privado. Entonces yo hago contacto con el vocero de la policía y Pesqueira y le digo, está aquí Pesqueira, él se va a entregar y Pesqueira quien me dice, háganle un video para que se vea que está en perfecto estado. Yo le hago el comentario, él está golpeado. Entonces, golpeado, han ido cortado, ¿verdad? es más bien la palabra. Es como, como lo que me lucía a mí era como que lo habían arañado, pero muy fuerte. Parecía más un arañazo de algún tipo con una mujer o algo. Quizá la misma fémina que le llevó los pasaportes, algo así como, mírame lo que toma mi tío, etcétera. Yo tengo esa. Haciendo esto. De la manera que él me habló, me pareció que era eso, porque me dijo privado, personal, como esos objetos que uno hace como hombre, ¿verdad? Medruso, que era como algo así. Además, se ve que como uña, ¿no? Femenina. Lo que uno pudo mirar. Entonces. Pero muy bien el detalle de Pesqueira también, que te dice, graba lo que se va, que está de una sola pieza. Y nosotros subimos a las redes, está la parte donde yo le digo, Jorge, estás golpeado, ¿qué te pasó? Y entonces le dicen, no, no, yo estoy bien, no, eso es previo, no tiene nada que ver con la policía, es un tema privado, y entonces ahí la policía procede, lo esposan y lo montan, lo montan en una camioneta de la Policía Nacional para traerlo a Santo Domingo. Pero, ¿qué pasa? Un poco antes, Aneudi, él me dice que necesita un favor de mi parte, dos favores. Me dice que uno es que él quiere entregarme algo. Detente ahí. Cuando él te dice a ti que quiere entregarte algo, ¿qué sientes? Una punzada en el corazón, un aguijón en el abdomen, ¿qué sentiste? Yo no sentía los riñones desde el momento en que me iba acercando a Blue Molly y me dijeron que estaba todo rodeado. Ahí yo me preocupé más porque yo pensé que era tema de dinero y esas cosas porque me lo dijo de una manera como muy preocupado. Muy lapidaria. Sí, muy lapidaria. Y era algo que yo creo que quizá tan importante como el propio dinero porque él entonces me entrega un celular que es donde yo sospecho que están todas las conversaciones y está todo lo que tiene que ver con el caso porque él está muy preocupado y no quiere que la policía lo tenga. Él tiene otro celular pero no quiere que tengan ese celular. Entonces, tú que tienes conocimiento de psicología sabe que yo tengo que hacer entrar en confianza con él lo que en psicología se llama como rapor un poco de entonces yo le digo claro con mucho gusto de la manera más natural porque yo sé que estamos rodeados que van a entrar en breve y que él está muy nervioso y yo lo encuentro un tanto disociado también como que algunas cosas no me cuadran del comportamiento que noto en él entonces él me entrega el celular y yo le digo bueno pero ¿y qué hago con esto? Yo me pongo a pensar bueno ahí debe haber algún quinto o sexto excluido que ahora va a querer recuperar el celular para que no lo conecte porque a lo mejor ha tenido conversaciones con él uno mirando toda esa serie Aneu y esas cosas CSI CSI Punta Cana o Fernando Placeres me van a buscar a mí ahora él le va a decir Placeres que tiene el celular antes de que llegue la policía bueno yo hace día darle mi número y él marcó al hermano y me lo puso también ¿pero cuál de todos? Ese es Ezequiel Ezequiel el que está en Punta Cana el que está en Blue Mall y que después fue detenido como una hora y media antes perdón una hora y media después entonces yo le digo al hermano bueno yo tengo el celular aquí ¿qué hacemos? él me dice no yo voy a buscarlo yo voy a pasar a buscarlo yo estoy en la capital me dice pero voy a pasar a buscarlo yo no puedo comprobar cuál de los hermanos era ¿verdad? pero asumo que era que era Ezequiel entonces yo me quedo en Blue Mall un rato en el mismo restaurante como algo no pude comer con 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 toda la tensión que había todavía tengo este equipo en la mano llegan los oficiales a hacer la pesquisa en el baño a ver si había armas en el baño o si había o si estaba el dinero supongo ¿verdad? entonces el hermano comienza a mostrar un comportamiento sospechoso en Blue Mall Punta Cana y ahí entonces que Poché llama al jefe de seguridad de Blue Mall Punta Cana y le dice hay una persona con un poloche negro y una gorra negra él era el que andaba manejando el Honda Civic en el que andaba Jorge entonces ¿el día del asalto? no ese día ok allá en Punta Cana ah porque la joven básicamente no estaba conduciendo ella solamente tenía los pasaportes correcto parece ser entonces aquí estoy conjeturando atando cabo parece ser que Ezequiel la pasó a buscar a ella no Ezequiel monta a Jorge a Jorge Ezequiel lo monta a él en su vehículo un Honda Civic a Neudi y la policía no le encontraba el vehículo porque tenían la información de que era un Mazda Blanco entonces ellos cambian de vehículo a un Honda Civic pero quien anda manejando es Ezequiel pero la muchacha entonces la muchacha en otro vehículo es en otro vehículo donde la detienen y encuentran el pasaporte de ella ok en el Honda Civic donde cuando detienen a Ezequiel encuentran que cuando levantan el bonete y buscan en los filtros del aire ahí había entonces otro documento de Jorge pero minutos antes el jefe de seguridad de Blue Mall llama a la policía y le dice el otro sospechoso que ustedes dicen va saliendo ahora hacia el parqueo entonces la policía va y lo detiene eso estamos hablando como hora y media después una hora después de que ya yo había entregado a Jorge pero yo estoy en Blue Mall todavía entonces tú entregas tú entregas a Jorge y te quedas en Blue Mall si si yo me quedo en Blue Mall primero porque tengo el tema del pasaporte del perdón del del celular y segundo porque estoy que me quiero quedar un rato sentado o sea no estaba tranquilo todavía entonces Aneu y ellos pues detienen a Ezequiel el coronel Poché me confirma me dice hemos detenido a una segunda persona que entendemos que es el hermano porque antes de la primera cosa que me pregunta Jorge detuvieron a mi hermano cuando sale del baño lo primero que me pregunta es han detenido a mi hermano tú sabes y yo le dije no he visto ninguna detención aquí en Blue Mall me está hablando evidentemente de ese tercer hermano de ese segundo hermano de Ezequiel no del que había fallecido entonces yo voy al cuartel de Punta Cana donde tenían supuestamente Ezequiel como periodista obviamente voy a ver qué pasa y ahí me dice Poché que él está haciendo una pesquisa con Ezequiel es decir con ese hermano que luego eso es el viernes que luego viene a Santo Domingo lo envían en una camioneta y por eso que yo me sorprendo el lunes cuando estoy con Iván Ruiz en el show del mediodía dando declaraciones que veo que dicen que a Ezequiel que se entregue porque acaban de descubrir que fue quien alquiló el vehículo para el atraco yo decía bueno pero si él lo detuvieron el viernes parece a Neudi que no cuando lo tú sabes cuando te detienen te interrogan y si no hay una conexión directa la policía te dice bueno vete y te llamamos estimo que eso fue lo que pasó entonces volvieron a requerirlo el lunes cuando se determinó que él había participado también en la en el alquiler del vehículo pero ahora se dice ahora dice el abogado que estuvo aquí también que quien alquiló el vehículo fue Richard Estrella el difunto dice eso el abogado cuando tú te enteras de eso ¿cómo reaccionas? la primera confusión mía es que Ezequiel ha sido detenido el viernes y me entero que está suelto y me entero el lunes a mediodía que le están diciendo que se entregue porque se acaba de determinar que él fue quien alquiló el vehículo yo no entendía ahí lo que pasaba llamé a Punta Cana a los oficiales que actuaron y me dicen sí placer ese es digo pero este fue es el mismo Ezequiel o es que hay otro hermano no no ese fue el que nosotros detuvimos aparentemente son cuatro son cuatro hermanos el difunto Ezequiel y hay otro que se me escapa el nombre ahora que no me queda claro si finalmente lo conectaron o no con este hecho bueno yo pienso que lo que ocurrió fue que la policía interrogó a Ezequiel el viernes como es lo que estaba era en la cercanía no se estableció una relación directa o quizá lo dejaron ir para poder seguir la pista y entonces lo requirieron de nuevo el lunes cuando ya se comprobó lo del alquiler según la versión de la policía esa parte yo no la he podido establecer ni tampoco la conversé con Jorge Estrella conversamos diferentes temas pero ahí no tuvimos ¿qué hiciste con el celular? lo entregué llamé a Pesqueira el vocero de la policía y me dijeron es parte de la prueba y si tú te quedas con ese celular para entregarlo al hermano tú eres cómplice ¿verdad? ¿te dijeron? sí, sí me dijeron me lo dijo Bolívar Sánchez el famoso o el conocido magistrado ¿te acuerdas? que era el inspector de la procuraduría y que y que era de lo que le tocaba investigar fiscales y esas cosas ¿tú pensaste en algún momento en efecto en quedarte con el celular y entregárselo al hermano y hacerte como que tú como que nada pasó por tus manos en principio a Neudi él me lo pide de una manera tan digamos desconsolada ¿verdad? que uno lo que tiende a decir bueno está bien dile a tu hermano que yo se lo entrego porque lo que me está entregando es un celular pero claro el instinto periodístico y la lógica te dice que ahí puede haber pruebas y además porque él quiere ocultarlo entonces yo recibo un una nota de Bolívar Sánchez mientras estamos sentados ahí todavía y Bolívar el que me dice Fernando eso es parte de la prueba eso es fardo de la prueba déjame llamar a Pesqueira así como se da Neudi entonces Pesqueira y yo comenzamos a hablar y Pesqueira me dice te voy a mandar una persona de confianza para que le hagas entrega porque eso forma parte de la pesquisa y obviamente ya yo tenía esa estaba claro en que debía de entregarlo a la policía porque formaba parte repito de las pruebas pero con esa orientación de Pesqueira me quedo como una hora y media más en el restaurante hasta que llegó la persona a la que tuve que esperar yo estaba esperando y preocupado porque podía llegar el hermano yo no sabía que ahí el hermano probablemente ya había sido detenido un poco después que ya me dicen que me confirma el coronel Poché que ya el hermano que estaba merodeando que era el que yo asumo que iba a buscar el celular en algún momento Jorge Luis hizo algún comentario en alusión al dinero no él hizo alusión a la estupidez que había cometido yo en un momento le hablo digamos que más bien como un jevito porque me doy cuenta que es un muchacho joven no le hablo con la formalidad loco pero acá y que fue pero es un tollo entonces él se desploma como tú ves en el video dice que sí que fue una estupidez y que le quiere pedir perdón al país no me habló del dinero ni mencionó el dinero ni nada yo en ese momento pensaba bueno si quiere irse del país si está en Punta Cana para irse del país él debe andar digamos con o con armas o con o con el o con dinero verdad para para irse pero no lo mencionó en ningún momento lo mencionó dijo básicamente que era una estupidez que que le pedía perdón al país por ese hecho y que se quería entregar yo no no se me ocurrió en ese momento preguntarle hay una una conjetura ahí también en torno a porque o sea él llama a Iván Ruiz es él quien llama él o una persona ligada a él no llama a Iván a a a a a llama a Cavada Cavada está es por la vía de Cavada que me llega a mí lo de Iván es otra cosa pero es que él habló con Iván él habló directamente con Iván él habló con cuando ya él decidió entregarse él habló con varios periodistas habló con Iván y me dicen que habló con otros periodistas Iván y yo le di las gracias a Iván el el lunes en el show del mediodía le habla con mucha eh certeza y le dice entrégate el jefe de la acabo de hablar con el jefe de la policía eh él sabe que tú estás entrenado no hagas nada y todo lo que Iván le dijo parece que es lo que provoca que minutos eh antes de yo llegar él mande ese video donde él dice estoy desarmado y me voy a entregar porque si él no manda ese video a Neudi cuando la policía irrumpe que lo encuentra ahí sentado conmigo que no sabe que yo estoy ahí porque la policía lo viene siguiendo por otra vía la policía lo viene siguiendo porque van van mirando que hay actividad del celular y ya saben que está en Blumol Punta Cana entonces lo que yo recibo no sé qué otras conversaciones pudo haber habido por ahí tú sabes que en inteligencia se se investigan muchísimas cosas a mí lo que me dice San Carlos Vera Goico es muévete rápido yo tengo que hacer un cero ahí frente a Hospitain y meterme por una por un atajo por eso es que la yo tengo que grabar con mi celular porque el equipo de cámara mío llegó tarde eh y y yo llego rápido y me dicen ya la policía está en el lugar está eh todo eh rodeado y y tienes que moverte con mucha rapidez pero fíjate él habla con Iván habla con otros periodistas pero también hizo contacto con Cavada Cavada está en Europa junto con Giancarlo Vera Goico y desde ahí es que los dos hacen contacto conmigo cuando yo estoy hablando con Giancarlo Vera Goico él me pone a Cavada y Cavada me dice dile que tú vas de parte mía eh por eso que yo le digo de manera directa en el video cuando subo es Fernando Placeres de parte de Roberto Cavada para que él sepa que tiene conexión con la petición que él había hecho de que fuera un periodista para entregarse a posteriori ya teniendo tú el cuadro completo del hecho eh interactuando con él lo conociste lo que viste en sí del asalto la imagen tan eh para mí irracional eh del individuo con la barba mirando directamente a una a una cámara para que se le vea el rostro que me deja a mí la impresión de que de alguna manera él estaba forzando ser famoso ¿pudiste percibir algún atisbo tú de resentimiento social en él? eh yo lo que vi a Neudi fue a un joven muy asustado derrumbándose emocionalmente inquieto yo lo dije en otra entrevista a mí no me parece que él tuviera los recursos psicológicos como para montar ese asalto solo yo creo que él tuvo que tener fuertes alimentadores la impresión que tuve él estaba muy indefenso muy asustado muy frustrado eh a mí me pareció y coincido ahí con un colega que ha hecho algunos comentarios en la en la prensa que él pudiera tener rasgos si no de narcisismo por lo menos de de macho alfa ¿verdad? eh y que en algún momento eso quizá esa experiencia de ser figura pública y demás como que como que también influyó pero a mí lo que me parece fundamentalmente es que él está sometido a un eh a una presión muy grande luego vi que aparentemente tenía problemas de deudas y y que no tenía eh a Neudy la conciencia de la gravedad en lo que se había metido porque cuando hablamos de eso y cuando él me dice que fue una estupidez de la manera que lo dice y como se derrumba a mí me pareció que él estaba diciendo lo que lo que él sentía en ese momento pero bueno es un poco eh difícil no saber en qué te estás metiendo al proponerte asaltar una sucursal del Banco Popular ahora con lo que tú dices de que te parece que él necesitaba elementos externos para sostener y mantener su confianza en que podía llevar hasta el final esa hazaña estamos hablando entonces de la figura de un autor intelectual él se describió en ese video que grabó como el único autor intelectual pero lo que tú dices que también es muy como racional nos lleva a pensar en la posibilidad de que exista otro autor intelectual yo creo que estas cosas ocurren por varias causas que coinciden nosotros le pudiéramos llamar alimentadores yo creo que por un lado estaba el tema de la deuda de la necesidad económica impactándole yo creo que también estaba la parte que por eso he hablado de que nosotros necesitamos una reforma cultural más que una reforma tributaria o tanto como una reforma tributaria una reforma cultural no es una reforma educativa una reforma educativa se enfoca en el proceso educativo el sistema educativo estamos hablando de los principios y valores que son los que están primando en los jóvenes como el caso de Jorge Luis Estrella yo creo que esa esa tiradera entre figuras de la música urbana lo que el hecho de que yo soy el que se impone de que yo soy un héroe prácticamente el delito se convierte en algo de lo que se pudiera estar orgulloso yo creo que eso influyó un poquito en la conversación con él tuve esa impresión impresión naturalmente y me parece que también había alguien yo no sé si es el amigo del hermano que luego le ha dicho que el amigo del hermano estaba metido en el bajo mundo y que ellos son los que lo meten a él y le piden que entre después escuché la teoría como de que alguien le obligó a que lo hiciera el abogado yo tengo la misma percepción de que había una influencia por encima de su definición personal que lo llevó a eso lo que yo vi tú sabes que nosotros en mi carrera original en psicología clínica miramos mucho los recursos psicológicos de de una persona digamos el bagaje que pueda tener como para cometer un hecho para saber si pudo haberlo hecho plenamente consciente o pudo haber sido influido por por algún otro alimentador la impresión que yo tengo es esa misma que que dices a mí me parece que ahí había alguien una razón muy poderosa que que lo que lo ayudó o que lo convenció o que influyó de manera definitiva para que él cometiera ese hecho que después describe como una estupidez pero fíjate que es también algo totalmente contraproducente que si tú tienes una banda y tú involucras en este caso a un elemento vamos a especular con esto a un elemento que no tiene experiencia en sí en asaltos y sea precisamente a ese elemento al que tú envíes a ejecutar la la entrar primero en el lugar o sea voy a mandar a entrar en el lugar al elemento que yo sé que que no tiene experiencia en esto y que inicialmente se muestra irresoluto si fue así o sea si fue así fue una soberana insensatez por no decir otra vez estupidez fue una soberana insensatez si ese fue el caso la policía hay muchos hay muchos hay muchos elementos que parecen mostrar precisamente eso lo que dice por ejemplo él como no te cubres los tatuajes como mira directamente la cámara hay una serie de elementos que muestran que también en todo este hecho estaba la novatada una de las cosas que más nos preocupa cuando llega la policía cuando disrumpe el lugar es precisamente la novatada yo soy consciente de que se trata no se trata de un atracador digamos profesional un atracador que puede manejar el escenario tú sabes que de una vez se ponen digamos a la policía le levantan las manos como tiene que ser y se entregan sino que está una persona que no hace contacto visual conmigo cuando yo le estoy explicando la gravedad de lo que va a ocurrir en minutos cuando llegue la policía que está muy inquieto a Neudi muy novato se veía muy novato yo creo que también ese es un elemento que puede explicar muchas de las cosas que ocurrieron hay algunos colegas hablaron de una banda extranjera de que de que era una banda de chilenos que si peruanos amén de que los peruanos por normas son pequeños pero el ministerio público dice que él habló con un acento extranjero en medio de la sala en un momento en un momento dado inmediatamente yo le pido que salga del baño porque soy consciente de que si él no sale del baño y llega la policía y lo encuentra recluido en el baño y van a ocurrir otras cosas porque lo que iban a pensar los oficiales es que él tiene ahí armas él me habla en un tono totalmente dominicano yo me doy cuenta que es dominicano pero en algún momento después yo le sentí un tonito sudamericano que no sé si si fue una impresión mía ¿verdad? pero es que él tiene por momento como es un actor y tiene no deja de ser una figura pública por momento él habla a Neudy lo que yo sentí ¿verdad? que te pudiera parecer sudamericano ahora un dominicano conoce a un dominicano desde que yo vi que me dijo una estupidez por ejemplo que te hubiese dicho un dominicano digamos de sectores más populares una expresión que no se puede decir aquí ¿tú entiendes? mía ¿tú entiendes? otros términos dice una estupidez o sea un lenguaje más educado más elaborado y así se mantuvo conversando conmigo me dice él me dice usted por ejemplo se ve una persona que le sale muy fácilmente de esa educación más típica de los venezolanos de los sudamericanos que los dominicanos que hablamos de manera más directa ¿te han dicho que existe la posibilidad de que en algún punto en un juicio se te llame a dar un testimonio? no no me lo han dicho pero yo creo que es algo razonable a mí no me gustaría yo lo que quisiera es no tener más contacto con el caso pero estoy consciente anedio de que es una responsabilidad que tenemos los comunicadores si me llaman yo tendré que ir y decir lo que lo que he dicho todo el tiempo dos cosas yo me las pasé del viernes al lunes soñando que me salía como una barba y unos tatuajes eso es en serio eso es en serio claro porque es que yo hay que estar ahí si a ti te llaman que tienes ya una gran influencia en el país por tu excelente trabajo y eres una figura que en algún momento posiblemente te toque manda me toque mi asalto manda a otro a neudy no 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 manda a otro es muy tenso realmente porque toda la percepción que hay y la historia de estos hechos es que terminan mal recuerda el caso del banco del progreso la policía tengo que decirlo y estos oficiales muestran una un entrenamiento superior se comportaron con muy alto nivel pero tú estás en medio de un asalto prácticamente entregando al cabecilla y si yo yo estuve muy durante el fin de semana estaba que me llegaba ese ese pensamiento y soñando me repetía un poco todo lo que había ocurrido ahora esta pregunta que viene es un poco quizás precoz has pensado en terminar haciendo un libro o un guion de esto bueno hemos bromeado con esto la verdad que sí la verdad que sí en en uno de los programas de de principio de esta semana una comunicadora muy conocida me habló de eso en el aire me dijo vamos a hacer el libro y la película me dijo vamos a hacer una película a uno se le ocurre todo como uno está en los medios a Neudi se le ocurre todo no puedo decir que lo haya decidido todavía yo si creo que se puede a mí me preocupa particularmente lo que están pensando los jóvenes yo tengo la impresión yo tengo la impresión a Neudi y lo habíamos discutido ese el día antes en el programa que yo en que yo participo en Punta Cana que por ejemplo este tipo de asaltos si tienen algún nivel de éxito van a reproducir esa conducta en muchos jóvenes yo creo que los jóvenes han ido perdiendo el sentido de la gravedad del delito que fíjate que usted encuentra canciones donde se dice que yo te tiro que tú me tiras que yo soy el que manda pero es hablando de matar gente y de cometer y que yo coroné y que llegó lo que yo mandé entonces a mí me parece que todo eso se ha convertido en una realidad en la mente de muchos jóvenes y si un libro puede ayudar a aclarar un poquito lo grave que es esto lo frustrado que se encuentra el mismo autor de ese hecho a Neudi yo pudiera hacer que lo haga no lo tengo decidido todavía apenas yo estoy como recomponiéndome un poquito de todo esto y imagínate inmediatamente terminan los hechos no he parado todos los medios llamando y preguntando y además después tengo el accidente o sea que ha sido no he tenido el chance de como de decidirlo pero pudiera ser dependiendo de que se pueda agregar algo positivo a la sociedad me parece curioso que él te pida que guardes el celular en vez de simplemente atinar a destruir no no atinar a destruirlo si porque él estaba en el baño y en el baño donde él estaba cuando se va a hacer la pesquisa después que se ha entregado que yo entro con el coronel Dupré que es el jefe del DICRIN ya él se ha ido el jefe del DICRIN se devuelve me pide que le que le narre como todo como fue todo y donde era que él estaba en ese baño hay muchísimos digamos como recovecos que él pudo haber tirado el celular por ahí entonces esa es de la incongruencia verdad que uno encuentra en el comportamiento de él él estaba como hasta el último de hecho cuando él sale del baño me dice ¿se puede hacer una llamada? y yo le digo no pues yo no soy mi yo claro y me quito la chaqueta que tenía para que vea que yo estoy desarmado recordándole que yo soy periodista porque para mí era vital que él me creyera porque yo sabía que ya él tenía esa percepción verdad de que de lo que había pasado en la mañana y y luego cuando vi el video donde él se presenta ante el país como que está desarmado fíjate que él dice a mi hermano le pusieron un arma ahorita dicen que yo tengo un arma o sea no estaba en la actitud de entregarse a la policía él creía que la policía que su vida corría peligro la verdad yo traté de hacer empatía con él quizá eso le dio confianza la verdad te lo conté con la confesión a mí me hubiera gustado por ejemplo poder si le digo que voy a hacer algo poder cumplir pero el problema es que entonces era violar la ley porque lo que él me está entregando no se trata por ejemplo de una gorra que me dejó una gorra por cierto una gorra carísima te regaló una gorra no no dejó la gorra él dejó la gorra él tenía una gorra de esta marca famosa cara y la dejó ahí te percataste casualmente si la había comprado recientemente a mí lo que me parece que él compró la camisa que tiene puesta sí me parece que la compró en Zara en la mañana porque es una camisa muy típica yo la conozco bien yo visito mucho esa tienda eso sí me pareció que era como que la había comprado ahí en la mañana cuando le estaba merodeando en Blue Mort tal vez queriendo cambiar la apariencia pero no encontramos nunca otra ropa de él fíjate que él cambia de carro y una cosa interesante él no es tan tonto a las 9 de la mañana poco más poco menos la policía determina que él está en Punta Cana pero él simuló un regreso a Santo Domingo y había un equipo de Santo Domingo que detectan que él va de camino a Santo Domingo y entonces lo persiguen pero él se devolvió y vuelve a Punta Cana como la día y pico y entonces luego los oficiales de Punta Cana más tarde determinan se dan cuenta que le tembló humor obviamente porque él hacía algunos contactos y lo que te decía él de la primera cosa que me dijo fue que si podía hacer una llamada evidentemente que era su hermano el que el que estaba cerca es lo que yo concluyo que estaba ahí mismo en la plaza porque si ustedes miran el video él le dice ya llegó la prensa sí, sí ya aquí está la prensa o sea le está conversando con el hermano que también es novatada o sea si inmediatamente tú usas el celular y él lo está usando desde la noche antes tú estás diciéndole a los que te persiguen dónde tú te encuentras tú como comunicador te tocó en algún momento hablar del tema previo a sin imaginar que tú ibas a terminar siendo un actor principal en el cierre de la historia o sea esa sensación psicológica de verte involucrado en una tragedia de la cual tú opinabas desde las desde las gradas el impacto psicológico de eso lo grande es que a quien entrevistamos es a Rafael Andújar que creo que lo había visto un politólogo que planteó en la mañana desglosó el día antes desglosó todos los atracos que ha habido en la República Dominicana desde los aquel atraco en el 1954 cuando Trujillo luego lo que ocurrieron con los palmeros y de cómo terminaron esos fueron mal locos todavía un asalto en la era de Trujillo que le aplicaron la ley de fuga y la tesis que él planteaba era Trujillo le aplicó la ley de fuga y por eso no hubo más atracos hasta luego el caso de los palmeros cuando Balaguer que todo el mundo sabe cómo terminó en una cueva y aquellos palmeros que murieron todos a Neudi y la tesis que él planteaba era fíjense que después no hubo atracos cuando ni a Jorge Blanco ni a Antonio Guzmán pero a Leonel le hicieron dos atracos y Danilo en 17 meses le hicieron cuatro atracos a Banco cuatro atracos le hicieron a Danilo Medina lo que pasa que después Danilo se da cuenta el Estado se da cuenta a Neudi que no puede ser digamos mano débil y dejar solamente la justicia y viene el de Percival y ahí entonces sabemos lo que pasó inmediatamente ocurre lo de Percival no vuelve a haber atracos y lo que él planteaba era acaba de haber un atraco del Banco de Reservas y si el Estado no muestra si el Estado muestra debilidad se van a repetir otros o sea prácticamente lo que él decía era lo que muestra la historia es que el Estado tiene que mostrarse fuerte entonces eso lo estamos discutiendo el día antes cuando me toca ir allá yo tengo precisamente esa muy fresco esto de que es muy probable que las autoridades fueran a mostrar mano dura entonces yo me sentía muy inquieto de las razones por las que tú me notas en los videos que yo estoy evidentemente digamos que asustado no puedo comprender eso hasta cierto punto pero de todas formas lo bueno de esto es que la historia tuvo hasta cierto punto no un final feliz sino un final menos trágico así es menos trágico y de alguna manera tu intervención pues evitó que se derramara más sangre porque en base a lo que cuentas me queda claro que si que si tú no llegas ahí una confusión porque el tema del baño y todo eso la policía no iba a tener mucho tiempo para pensar o averiguar si él estaba normado probablemente iban a disparar la preocupación también a Neudi imagina usted un titular sobre todo con México otros países que compiten con nosotros y con Punta Cana diciendo asesinan atracador de banco en Punta Cana se cae la seguridad en Punta Cana mi preocupación cuando y de mucha gente y de las razones por las que nos arriesgamos es que eso pudo haber tumbado la temporada alta ahora recuerda que con el tema de las muertes de los norteamericanos nosotros tuvimos una caída enorme del turismo en Punta Cana estamos claro que si bien hay que mandar el mensaje a los delincuentes que allá no pueden ir porque hay buenos oficiales porque hay buenos oficiales al mismo tiempo también nosotros tenemos que tener un cuidado mayor como país porque cualquier noticia internacional que afecte ese ese polo turístico es como decía Danilo Medina la maquinita del dinero de los dominicanos nos afecta nos afectaría a todos Fernando placeres gracias por estar acá en Impolíticamente Correcto compartiendo con nosotros desde la A hasta la Z esta historia del asalto al Banco Popular que ahora se avecina a un proceso de juicio que uno especula que debido a que ya las partes han admitido su responsabilidad bueno los que están vivos han admitido su responsabilidad de momento no hay mucho que buscar al menos que surja otro marco Fernando gracias por compartir con el público de Impolíticamente Correcto y aunque esa fama de alguna manera termina siendo buena para un comunicador pero deseamos que no sea a costa de que te veas en una situación tan pero tan tensa y si te llaman a Neudi para que entregues te sugiero que envíes a otro yo te puedo llamar a ti para que te puedo llamar a ti para que me asesores gracias a ustedes empiezan para el próximo ¡Suscríbete al canal!